Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Fren, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Y realmente todos muy bienvenidos aquí a través de sus redes de mis obras de bendición, Radio Nueva Vida y, bueno, Poder para Cambiar, Jason Fren en la batuta, como se dice, ¿no, queridos amigos? Ahí vamos, un servo de Dios, ministro, evangelista, conferencista y una persona lista para ayudarnos. Muchas veces tenemos nuestro dolor de corazón o entonces heridas que entre familiares, entre amistades o entonces entre esposo y esposa, padres e hijos que no van bien, ¿no? Entonces no cicatrizan estas heridas, ¿no? Ahí está Jason para emitir una opinión. Poder para Cambiar no se trata de consejería, pero como acabo de decirle, una opinión sincera y siempre con la palabra del Señor en su corazón y en sus manos a través de la Biblia, ¿no? Querido amigo o amiga, usted recuerde, por favor, que Poder para Cambiar se retransmite a las 3 a.m. hora del Pacífico. Sí, señor, madrugadita, ¿no? Para los que vienen y van a trabajar o a su casa. Queremos enviar también, como todos los días, un saludo muy cariñoso a todo el grupo muy grande que acompaña a Jason a través de facebook.com barra diagonal Redo Nueva Vida Fence. Y saludando a Jason. ¿Cómo estás, Jason? ¿Cómo te encuentras? Bastante bien, Vanya. Por acá no tengo ninguna queja. Le doy gracias al Señor porque el Señor, pues su misericordia es nueva todos los días, su gracia, su bondad, su amor para con nosotros. Así es. Siempre, siempre nos acompaña y siempre está Dios a la disposición de bendecir a su gente. Así que, ¿de qué me voy a quejar? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, gracias a Dios, lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo estamos? Si estamos con Dios, siempre estaremos bien, ¿no, Jason? Gracias a Dios. Señor cuidándonos siempre. Número de teléfono para que usted pueda empezar a llamar, hacer sus preguntas. Es una línea gratis. Primeramente, a usted importante, 1-888-727-8424. Le repito, 1-888-727-8424. Jason, una pregunta que al final del día de ayer no hubo tiempo y entonces le voy a leer lo que escribió esta persona. Llamó y habló por teléfono. Debo lo siguiente. Yo y mi hermana estamos trabajando en un lugar hace cuatro meses. Es muy estresante para nosotras. Y también sentimos que nos está afectando físicamente. Es que nosotros, mi hermana y yo, cuidamos a una señora que tiene Alzheimer. Ella tiene 90 años. Hay mucha tensión. El novio de la señora no la trata bien, le grita y esto roba nuestra paz. ¿Qué hacemos? ¿El novio de la señora? Bueno, sí. No sabemos si es esposo, si es novio. Es un hombre que ahí está presente y le grita a la señora y no la trata bien. Entonces, esta hermana que está escribiendo, Jason, dice, ¿será que Dios me tiene aquí trabajando con un propósito? ¿Qué puedo hacer para mantener mi paz? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Me voy y me encuentro otro trabajo. ¿Cuál es su opinión? Es difícil. Bueno, sí es difícil. Mira, hay gente que, si la gente está motivada generalmente por lo extrínseco, extrínseco, perdón, extrínseco, significa que, pues, estoy motivado, soy motivado por lo que, por el exterior me beneficia. Salario, compensación, compensación, digo yo, los beneficios, bonos, etcétera, etcétera. Seguro, aseguranza, distancia de mi trabajo a donde tengo que dormir, cuánto me van a pagar, por cuánto tiempo, qué tan seguro, qué tan seguro es el trabajo, cuáles son los elementos higiénicos también. En ese sentido de hablar de higiénico no se refiere a si es un lugar limpio, sino las condiciones en las cuales me siento cómodo, por ejemplo, si hay abuso, si hay un patrón que me grita, si las condiciones, el sillón no es muy cómodo, etcétera, etcétera. Tiene una cantidad enorme de cosas extrínsecas que uno mismo en su espíritu los mide, o sea, siempre está midiendo las cosas. Y por otro lado, hay motivación que es intrínseca, que significa que yo me motivo. Entonces, cuando siento que hay propósito, tengo como una satisfacción por lo que estoy haciendo. Siento que Dios está agradado con lo que estoy haciendo. Intrínsecamente me siento como cumplido, me siento conectado con el trabajo. Cuando una de las cosas que acabo de mencionar falta, nosotros comenzamos a cuestionar el asunto. Ahora, si estuviera pagándoles a las dos hermanas dos millones de dólares por año, ni haría una carta a Radio Nueva Villa. Tú y yo sabemos que cuando uno recibe tanto, es bueno, es el precio que voy a pagar. Sin embargo, cuando las condiciones físicas no equivalen al salario y también lo que uno piensa intrínsecamente, o sea, la satisfacción, el llamado, el propósito de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, uno comienza a cuestionar lo que está haciendo con su vida automáticamente. Eso funciona secularmente y también en el ministerio. Entonces, esa mujer que nos escribió ayer, ella tiene que medir si vale la pena su trabajo con lo que le está pagando, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene que medir la satisfacción de ser agente de Dios en ese contexto. Porque si ella no piensa que realmente sea el propósito de Dios para su vida, ni le paguen medio millón de dólares, entonces no va a estar 100% satisfecha. Pero si le pagan más o menos, y ella sabe que es el propósito de Dios, tiene suficiente motivación por eso. Entonces, yo soy misionero. Me di cuenta de eso hace muchos años. Salí de mi trabajo secular, donde ganaba casi 80 mil dólares por año. Eso fue en ochenta y pico. Secular, secular. Y el salario cuando llegué a Costa Rica fue 8 mil por año. 10% de lo que ganaba. Y la gente al escuchar eso casi se le cae la boca al suelo. Y hasta la fecha todavía me asombro. Y no sé cómo sobrevivimos. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Nos quejamos del salario? Bueno, no estaba contento yo. Pero fue por el propósito de Dios. Es que sentí, o sea, lo intrínseco era suficiente para mí que cancelaba todo lo exterior, salario, compensación, etcétera, etcétera. Entonces, hay un balance entre los dos mundos. Pero si no le está pagando suficiente bien, tampoco siente el propósito de Dios, nunca va a estar satisfecha. Yo sé que es una buena explicación. Difícil, ¿eh? Difícil. Pero es difícil. Pero no es simplemente cuestión de si Dios la ha llamado. Porque uno puede sentir el llamado de Dios en el ministerio aún, Bania. Y si no le da suficiente recompensa en cuanto a su salario, no puede. No puede. Entonces, ahí entra la culpabilidad. Pues debería tener más fe. Yo debería tener más fe. No me está pagando suficiente, pero debería tener más fe. Y no tengo suficiente fe. Tengo que trabajar secularmente, porque no puedo en el ministerio. Ahí entra un montón de dudas y cosas. Pero básicamente es un balance entre extrínsecamente, intrínsecamente. Y la clave para ella es si ella siente que es agente de Dios. Y ahí está el propósito de Dios. Y tú y yo no podemos contestar eso. Es una inquietud que ella tiene. Absolutamente. Porque hay personas aún que siguen ganando los ocho mil dólares al año para servir al Señor. Y sabe que es el propósito de Dios, ¿no? Qué cosa, ¿no? Así es. Tú tienes total y absoluta razón. Es un asunto bastante, bastante difícil de entender. Y realmente la respuesta que acaba de darte, querida amiga Jason, depende de tu corazón. No. Absolutamente no, Jason. Gracias, Jason. Sí. Cómo está entre ella y Dios y qué es lo que siente en cuanto al llamado de Dios. Sí. Pero, mira, no me quejaría simplemente porque el novio es... porque Dios puede tratar con él. Sí, absolutamente. Pero si él se casa con ella, ya es diferente. Sí. Ahora, la señora que tenía el Alzheimer y todo esto, yo me imagino que no conoce de Dios. Entonces, ya no tenemos ni cuestión, ¿no? De poner aquí porque... de discusión en el buen sentido, porque el propósito de Dios para estas hermanas es estar ahí para hablar de Dios a ellas, para llevar la gracia de Dios a estas... las dos hermanas llevar a la señora, ¿no? Qué cosa. Y lo más interesante es que Dios le ha dado, le sigue dándonos más de 90 años para vivir, ¿no? Ahí vamos. Claro. Gracias, Jason. Realmente gracias. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Noventa. Noventa años. No, hombre, qué bárbaro. Aquí está. Qué tremendo. Sí. Sí, está fuerte. Sí, fuertísimo. Sí, porque... A mí me sorprende que una mujer con Alzheimer tenga un novio. Bueno. Eso para mí es lo milagroso, vaya. Es el punto principal. Sí, el milagro de Dios. Sí, pero las hermanas están agotadas porque ella tiene noventa años y padece de Alzheimer, imagínate. Y además de todo, las hermanas tienen que escuchar los gritos del novio con la noventañera, ¿no? No es fácil. No es fácil. Así que, bueno, estamos orando por ustedes, queridas hermanas. Sí, tiene que ver la mano de Dios. Totalmente. Y no ver la mano de Dios es otra cosa. Totalmente, absolutamente. Tiene que pagarme un millón. Ah, sí, exactamente. Número de teléfono, si usted quiere llamar también a hacer una pregunta. Jason, por favor, amigo o amiga. 1-888-727-8424. Pregunta siguiente, un hermano pregunta lo siguiente, Jason. Jason, ¿es necesario que una persona a punto de morir se confiese para ser salva? ¿Tiene que ser un sacerdote o un pastor? ¿Los cristianos protestantes nos tenemos que confesar con otros? ¿O está bien solo confesarse al aire? Al aire puso entre comas. No, el aire no. A Dios sí, al aire no. Bueno, lo que dice, estoy leyendo lo que dice el amigo. No, yo entiendo lo que está diciendo. Quiere decir al Señor. Entonces, sí, diga al Señor, pero al aire no. Es como al árbol no, al Señor. Así que, hermano, por favor, diga al Señor, al aire no. Al Señor, al aire no, al Señor. Y tengo problema, porque está en un email, por favor. Sí, no, yo entiendo. Mira, Dios existe, ¿para qué esté orando al aire? Sí. Ahora, la pregunta principal de él es si realmente es necesario que una persona a punto de morir, a punto de morir, nunca sabemos cuando es a punto de morir, ¿no? Se confiese para ser salva. Eso, mira, Dios es el factor determinante, no el sacerdote o el pastor o el rabí, ni fulano de tal, no, es el Señor. El Señor es el Señor de la cosecha. Él es el portero, no otro ser humano. Sí. Yo creo que son conceptos muy arcaicos, ¿no? Muy, muy antiguos. Interesante. Pero en cuanto a que hay que confesarle a alguien, no, no. Es como, a veces en el mundo protestante, uno le pregunta, mira, ¿cuándo fue la fecha que aceptaste al Señor? ¿Cuándo pasaste adelante y levantaste la mano para confesar que Jesús? No, a veces el individuo ni cuenta se da. Sí. Es que de un momento al otro se da cuenta de que, mira, estoy siguiendo al Señor. Ya. Ya soy seguidor de Cristo. Y la gente dice, pero ¿cuándo? ¿Nunca oraste la oración de pecador? No, pero yo estoy en el camino de Dios. No, eso no es oficial. Hasta que tú, entonces, eso está mal. Son conceptos muy, muy arcaicos, muy antiguos, ¿no? Seguidor, mira, muchos de los discípulos, cuando Jesús dijo, sígueme, Jesús nunca le dijo, bueno, vamos a orar para que usted reciba a Jesús en su corazón. Ellos simplemente dejaron las cosas y comenzaron a seguir a Jesús. Punto. Sí, sí. Ahí está. Gracias, Jason. 1-888-727-8424 para usted, querido amigo o amiga, que está pensando en llamar y hacer una pregunta. Una mamá de una joven de 26 años nos llamó y nos pregunta lo siguiente. Mi hija está casada con un hombre muy bueno. Él tiene 32 años. Mi hija, como dije, 26. Mi yerno quiere tener hijos, mi hija no. Dice que hay mucha gente en este planeta, así mismo, palabras de ella. Hay mucha gente en este planeta y no quiere tener hijos. ¿Qué piensa de esto, Jason? Es la pregunta de la mamá. Yo pienso que ella va a cambiar de opinión. Cuando menos espera, ¿no? Claro, sí. No, yo, yo, mira, yo, yo he conocido a, vamos a ponerle 10 mujeres en mi vida, 10 mujeres amigas. Y entre las 10, digamos que todas han dicho, bueno, a mí no me interesa tener hijos. Después de 28, 29 años ya comienzan a pensar diferente. Y a mí me da la impresión de que 9 de las 10 van a tener hijos. Sí, ¿no? Sí. Ya, interesante. Igual como 85% de la población eventualmente se casa. La gente no sabe eso, pero ahí está la estadística. 85% de la gente se va a casar antes de los 60 años, creo. ¿60? Sí. No mentir. Porque a veces uno dice, no, yo soy soltero, soy, y después cae. Claro, claro. Bueno, las estadísticas en general no mienten, ¿no? No, no. La mayoría no. 85% de la gente eventualmente se casa. Y es mi, no es mi estadística, pero a mí me da la impresión de, porque yo conozco y tengo muchas amigas. Sí. Y yo, muchas amigas independientes, mujeres fuertes, que ya yo voy a trabajar, tengo y quiero mi carrera, etcétera, etcétera. Y después de la universidad, se casa, no, vamos a continuar juntos, hay más tiempo, yo no quiero estar atada a una familia, hijos, no puedo viajar. Pero ya después de un tiempo, ya comienza como lo que se llama el reloj biológico y, pues, ya ve a un bebé y tiene ganas. Sí, claro. De repente, y yo conozco mujeres, a una de mis hijas, una de mis hijas no le interesaba para, y, pues, ya está hablando, ya está hablando. Ya está empezando a hablar. Sí, ya está hablando. Entonces, ya, yo entiendo, yo entiendo su posición a los 25 años. Sí. Que han visto las generaciones pasadas y las mujeres que han pagado el precio. Y, claro, la mujer paga el precio que el hombre no tiene que pagar. Su carrera va a sufrir. Punto. El hombre no tiene que sufrir casi nada comparándose con la mujer. Ella dará luz y luego tiene que recuperarse un mes mínimo. Tiene que, tiene que, tiene que aislarse y luego. Entonces, las mujeres están observando las generaciones pasadas, viendo el sacrificio que hacen. Sin embargo, lo que no, lo que no captan es la fotografía completa, la satisfacción, la conexión. Todo lo que se abarca en ser madre. Y, pues, si tiene un marido que la apoya, tiene un patrón que la apoya, la mujer puede en la actualidad. La mujer puede tener una carrera y puede ser mamá también. No estoy diciendo que sea un balance perfecto para nada. Pero, por lo menos, la mujer está viviendo en un mundo donde sí puede. Hace 200 años la mujer sufría demasiado. Sí, sí. Y hasta era propiedad. Las mujeres eran propiedad. Totalmente. Y en ciertas partes del mundo todavía las son. Oh, sí. Sí. Desafortunadamente. Pero ya, gracias al Señor, el Señor ha estado cambiando algunos aspectos para que la justicia de Dios pueda ayudar a la mujer, por lo menos, a tomar una decisión. Exactamente. Ya tiene la habilidad de tomar decisiones en ese sentido con su futuro. Pero a mí me da la impresión de que va a cambiar de opinión. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio.arroba.nuevavida.com Muy bien. Aquí continuamos entonces. Muchas gracias por su fina sintonía, ¿no? Querido amigo, amiga. A través de su red de emisores de bendición, de gran medición, Radio Nueva Vida. Este programa se retransmite a las 3 a.m. madrugada, hora del Pacífico, para que usted también tenga la oportunidad de escucharlo durante diferentes horas del día, ¿no? 1-888-727-8424 Jason, una joven hija llamó y dijo lo siguiente. Dijo, mi mamá hace limpias. Ella tiene 85 años, ya conoce del Señor, pero no sé cómo actuar con mi madre sabiendo que ella hace este tipo de white magic, ¿no? Me imagino. Ah, limpias. Muy bien. No como limpiando casas. No, hace limpias. Pero espiritualmente limpiando casas, es la idea. Bueno. Sí, limpias. Sí, limpias de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ella está muy desesperada, la hija, porque la mamá ya tiene 85 años y ya conoce al Señor Jesús. Y dice que, en general, ella regresa a su país de origen, levanta su dinerito, regresa a su país de origen y allá hace limpias. Y dice, no sé qué hacer, no sé cómo considerar, hablar, que mi madre ya no haga más esto. Y quisiera saber su opinión, Jason, acerca de esto. Yo sé, difícil. Hay una diferencia entre saber o conocer de Jesús y conocerlo a Él. Sí, sí, Señor. Y cuando alguien, en su corazón, en su alma, lo sigue, es porque se ha sujetado a su señorío, su dominio, su liderazgo, su poder, su autoridad. No la autoridad de otras personas. Si lo hacemos en el poder de Dios, se llama liberación, porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Pero si lo hacemos aparte, estamos participando en tinieblas. Entonces, su preocupación es legítima. Bueno, creo que sí. Sí, totalmente. Y aunque diga, yo soy cristiano, mira, la Biblia dice que hemos hecho fuera los demonios, hemos sanado a mucha gente. Y el Señor dice, bueno, nunca te había conocido. Porque así el verbo conocer es muy importante. Significa sujetarse al señorío, al dominio de Jesús. La gente no capta lo que significa ser salvo. Donde uno rinde su voluntad al Rey de Reyes y al Señor de señores para ser salvo, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús, eso quiere decir que yo no solamente lo confieso, pero es una indicación genuina de mi alianza de corazón, mi lealtad de corazón. Y que Dios lo levantó de la muerte, que es legítimo. Eso sí es legítimo, no es una fantasía. Lo creo y lo siento y lo hablo. Eso alinea la lealtad del alma. Pero una mujer que dice, sí, yo conozco al Señor y luego está practicando limpias o está haciendo estas cosas, no es liberación. Está practicando hasta cierto punto un tipo de brujería, un tipo de hechicería. Entonces, ¿por qué? Porque no es el nombre de Jesús, es otro método bajo otro dominio. Pero un dominio tiene que ser, en el sentido de ser cristiano, bajo el dominio de Jesús. Bajo el dominio de Jesús. Tiene que ser guiada por Jesús, el Espíritu de Dios. Y en este caso yo estaría, claro, estaría preocupado. Pero yo creo que ella, yo creo que ella puede darle tal vez libre sin Cristo, el libro libre sin Cristo. Para que despierte la conciencia de su mamá y sepa lo que está haciendo mal. Sí. Pienso que sí. Yo pienso que eso sería muy, muy apropiado. Gracias, Jason. Muchas gracias. Repito el número de teléfono para usted, amigo o amiga. 1-888-727-8424. Ahora, una llamada telefónica el día de ayer, que realmente para mí ha sido una sorpresa muy grande. Y no sé cómo se va a sentir, Jason. Es un señor, dijo lo siguiente, por teléfono, dijo. Hermana, le quiero comentar algo y quisiera si usted puede comentar con Jason, por favor. Él acaba de llegar de vacaciones en Europa. Estuvo en Europa de vacaciones. Es cristiano desde hace, desde que nació. ¿Estamos hablando de su hijo? No, él mismo. Ah, él que te escribió. Es un señor mayor que tiene 70 y tantos años. Muy bien. Y dijo lo siguiente, yo vengo de uno de los países que estuve visitando a familiares, me llevaron a una iglesia cristiana. Y cuando mi esposa y yo llegamos a la iglesia, había un funeral de una persona que había muerto. Y cuando entró el pastor que había venido de Uganda, un pastor que vino de Uganda, vamos a decir a Alemania, para hacer una... Él dijo una palabra muy especial, para hacer una convocación de personas que aún no conocen del Señor. Un llamado. Este, esta persona, este pastor, obispo que acababa de llegar de Uganda, entró en la iglesia, se acercó al ataúde y el muerto levantó. Pero yo estaba ahí, hermana. Yo estaba ahí, mi esposa también. Mi esposa se asustó mucho. No está muy firme en el Señor. Con razón. Sí, con razón. Inclusive dijo que sí, tuvo una reacción de espanto ella. Entonces digo, ¿usted puede comentar esto con Jason? Yo digo con todo gusto, a su pedido le hago. ¿Qué es lo que pasó ahí, Jason? Él te está escuchando, Jason. Bueno, si estamos simplemente, Vanya, estamos tomando lo que él dijo como hechos. Porque no tenemos evidencia, no tenemos otra historia, no tenemos nada más. Simplemente, digamos que lo que él dijo, es lo que pasó. Que el arzobispo de África, de Uganda, se le acercó al autud. Tal vez le puso la mano sobre el autud o lo que pasa, pero se levantó el muerto adentro. Esas cosas suceden en el Nuevo Testamento. Habían sucedido en el Nuevo Testamento. Tengo una historia y salió en, y es una cadena, es una cadena muy grande en el sur de California, KFI. Tú sabes, la cadena es muy grande, muy grande. Y ellos tenían una historia acerca de algo que pasó en África. Y, pues, ellos no son cristianos. Entonces, para, tenía mucho interés yo. Entonces, dijo que había un señor, un señor que había pagado una prostituta. Eso para mí es muy controversial. Había pagado una prostituta y durante el acto, ella se murió. Entonces, llamaron a la ambulancia, llamaron a los doctores, el que examina el cuerpo. Entonces, la ambulancia, iban a poner el cadáver, lo pusieron en una caja y lo metieron. Y estaba muerta más de seis horas. Y mientras pusieron la caja en el camión del que examina los cuerpos, explotó de la caja esa mujer y levantó sus manos y dijo, ¡Mi señor, Jesús me levantó de la muerte! Entonces, y todos los de la ambulancia, los que iban a examinar el cuerpo, salieron aterrados porque no sabían qué pensar. Entonces, y para mí, claro, siendo prostituta, uno pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Nosotros no sabemos, pero, pero en realidad, sí, Dios levanta hasta los muertos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Él desea la gloria. Él desea tener la gloria. Él levanta y Él tiene un propósito para el individuo que estaba en la caja, igual como la mujer que salió un poquito temeroso, la esposa de este señor que nos escribió. Sí. Porque Dios quiere demostrar su poder y su gracia para con la gente. Y claro, yo creo que mucha gente asustaría, se asustaría mucho, especialmente en el caso de la prostituta. Pero cuando yo escuchaba el locutor en la mañana, y tú sabes a qué me refiero, es un abogado que comparte en las mañanas. Él cuenta la historia chistosamente. Sí. Pero salió en las noticias seculares. Entonces, no estamos hablando de algo fingido, ni de un invento. Estamos hablando de una mujer pobre, prostituta, que Dios levantó de la muerte, ya después de seis horas de estar muerta. Sí. Y ella dándole gloria al Señor. Imagínate cómo Dios expone su poder magnífico e inmenso. Y su propósito. Y su propósito. Qué cosa increíble. Son cosas así que muchas veces la persona piensa, wow, qué espectacular ver algo así, la demostración de Dios. Repito el número de teléfono, si usted quiere llamar, hacer una pregunta a Jason, por favor, amigo o amiga, 1-888-1-888-727-8424. Una joven señora escribe un correo electrónico y dice lo siguiente, Jason, mi único hermano tiene 21 años, y tanto que mis padres le hacen sus deseos, que él ahora está pesando 340 pounds. Y ella quiere ayudar, pero no sabe qué hacer. 340 pounds, Jason. Sí, son muchas libras. Muchas libras. Son muchas, 360 libras. Sí, porque dice, porque los padres hacen absolutamente todo lo que quieren, y todo lo que coman, lo que tienen deseos, y la hermana dice, a mí me da mucho temor que va a morir tempranamente. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tiene el hermano? 21 años. 21 años, sí, es legal, sí. Mira, puede hablar o pensar en una intervención, pero tiene que ser unida la familia. Pero no veo que la familia esté unida. Ya, no dice nada. Porque si los padres no están de acuerdo con la intervención, y la hermana hace una intervención aparte, entonces, ¿qué va a hacer él? Va a volver a sus padres, donde hay apoyo para comer más. Sí, porque ella dice, ella menciona, dice, ven claramente, tanto que mis papás hacen sus deseos, todo lo que pide, todo lo que quiera. Tal vez se trata un poquito más de eso que simplemente el peso. El peso es un síntoma de eso. Tiene que ser, no dice eso. Claro, es un síntoma del problema. El problema es que cuál, ¿por qué los padres están tan inseguros con él? Bueno, gracias a Dios que hay una persona en la familia que piensa, ¿no? Y está pidiendo ayuda, ¿no? Sí, exactamente, gracias. Estoy de acuerdo, claro. Pero, ¿qué va a hacer? Ella, ¿qué puede hacer? Está con las manos atadas, ¿no? La hermana. Es correcto. ¿Orar? No, no, ella, ella puede orar, puede hablarle al muchacho acerca de la salud, pero yo creo que la fuente es hablarles a los padres para que no le dé todo lo que quiera. Exactamente, exactamente. Hay padres tan inseguros que van a dar a sus hijos lo que quieran por el amor, a cambio del amor que desean. Y eso para mí es un poquito torcido. Su función como padre es preparar a su hijo para que vuele después de cierta edad, para que vuele del nido. Ella dice un PS aquí al finalito del memorándum, muy interesante, dice, Mis padres son cristianos y no entienden que Dios pide que nosotros cuidemos del templo de él. Y tiene toda la razón. Es correcto. Como los padres nos dicen, hijo, lo que pasa es que Dios nos pide que cuidemos del templo de él, que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, inciden en hacer todo lo que el muchacho quiere y ahí está la hermana muy preocupada. Vamos, tenemos que orar por todo esto. Claro. Por el muchacho, por los padres y por ella también. Triple ocho, querido amigo, querida amiga, para que usted pueda también llamar y hacer una pregunta a Jason. Ocho, 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 siete, veintisiete, ochenta y cuatro, veinticuatro. Y usted podrá escuchar este programa nuevamente a las tres am hora del Pacífico, ¿no? Para que usted sepa también de qué se trató el programa si no pudo llamar. Somos dos primas las que llamaron. Una de las primas, que soy yo, que estoy hablando por teléfono, nuestros papás están separados, pero en un conflicto básicamente permanente. Mi prima, los padres saben y aceptan que se deben separar, pero no lo hacen para no estar en detrimento de sus hijos. Mi prima y yo hemos sido siempre muy amigas, crecimos juntas, tenemos veintitrés años. ¿Y cómo les podemos ayudar? Mira, cuando hay conflictos y contrastes y roces entre esposos, lo mejor es proveerles lo que ellos desean, no, lo que necesitan en cuanto a recuperar, reconciliarse, siempre y cuando haya una voluntad para hacerlo. Yo creo que es muy importante proveerles la consejería, la perspectiva bíblica, darle recurso y apoyar su deseo de reconciliarse. Habiendo dicho eso, cuando no hay, cuando no hay deseo de reconciliarse, yo los veo enfáticamente, igual como en el caso de mis padres, en el caso de cualquier persona que se vaya a divorciar, y le digo, mira, tú le debes a la gente dejar la cantidad menos, la menos cantidad de cadáveres posibles en el sendero atrás. Eso quiere decir que deberías hacer el daño mínimo en cuanto a la separación y el divorcio. Se lo debes a tu familia, se lo debes a los seres queridos, a tus hijos, a tus padres, a la sociedad. La gente que por venganza arruina la vida del otro, deja cualquier cantidad de cadáveres atrás, destruye la vida de sus hijos, destruye la vida de mucha gente. Entonces, hay formas decentes de manejar el asunto que la gente que se va a divorciar o se va a separar debería abrazar. Desafortunadamente, no. El orgullo, el enojo, todo lo que le falta en cuanto al fruto del espíritu ya comienza a reaccionarse en su espíritu y ellos salen con cualquier cantidad de furia, de enojo, de cólera y eso arruina vidas. Entonces, yo siempre le digo, mira, vas a causar daño, punto. No puedes evitar el daño. Y la gente dice, no, a nadie le importa. No, claro, vas a arruinar gente, pero yo te sugiero que arruines lo mínimo posible. Sí, sí. Antes de la muerte, les aclara todas las cosas, todas las expectativas, el por qué le dio tanto a él y tanto a ella y tanto a ella, para que toda la familia supiera que el culpable no es su hermana que recibió más o menos, sino que el papá se lo dijo directamente. Sí. Así es la forma buena de morir. Claro. La forma mala de morir es no decirle nada a nadie y luego amar más a otras personas, bendecir a unos y no a otros y hacerlo todo escondido, todo oculto y después de la muerte, los hijos están luchando por su testamento. Sí, absolutamente. Y se odian por eso. Sí. Hay formas buenas y formas malas. Tienes razón. Igual el divorcio, separación. Entonces, mi sugerencia es darles los recursos para que se reconcilien y si rehusan, adviérteles, adviérteles. Entonces, si se van a divorciar, que lo hagan en la forma más decente, con menos cadáveres posibles. Sí. Porque muchos van a ser afectados. Tienes razón. Absolutamente. Gracias. Es una bomba. Entonces, ¿dónde vas a detonar la bomba en un estadio o afuerita? Sí, claro. Sí, tienes razón. Ahí está. Absolutamente. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nuevavida punto com. Muy bien, queridos amigos y amigas, muchas gracias por su fina sintonía acompañando a Jason Fren en poder para cambiar aquí por su red de emisores de bendición, su radio Nueva Vida. Este programa se retransmite 3 a.m. hora del Pacífico para que usted pueda recomendar a una amistad, un familiar y escucho el programa una vez más. Una señora llamó y dijo lo siguiente, ¿cómo estar en los caminos del Señor teniendo esquizofrenia? ¿Y cómo puedo demostrar amor a mis hijos con este diagnóstico? Bueno, yo creo que uno delante de Dios con Alzheimer, esquizofrenia, cualquier enfermedad mental, en su juicio cabal es la decisión de servirle al Señor. Cuando está en su juicio cabal, cuando está en sí, yo creo que ahí está la decisión de seguir a Cristo y hacer todo lo posible de ser leal a ese tipo de compromiso. Nada más. No, no creo que Dios espera más, no creo que Dios espere más de nosotros, que simplemente demos lo mejor de lo que tenemos en nuestro juicio cabal. Y hacer todo lo posible para mantenernos en nuestro juicio cabal. Es mi convicción. Dios espera que nosotros hagamos todo lo posible dentro de nuestras posibilidades de mantenernos en el juicio cabal. Y cuando estamos en el juicio cabal, tomar la decisión y ser leal a la decisión de seguir a Cristo. Tiene que ser una decisión, no una decisión, pero como si fuera un síntoma sumamente importante, ¿no? Porque ella sabe que tiene esquizofrenia, que fue diagnosticada, hoy mucha gente está siendo diagnosticada con esquizofrenia, pero no poder demostrar amor a mis hijos porque tengo esquizofrenia, tiene que ser un sufrimiento muy doloroso, Jason. Sí, tal vez emocionalmente le cuesta demostrar debido al medicamento o tal vez los síntomas, pero sí puede escribirle a la familia, puede hacerle una carta a la familia, puede hacer otros gestos para recuperar lo que se pierde en cuanto a la expresión física y verbal de las emociones. Y el amor, el amor no es simplemente palabras, Vanya, y expresiones en la cara y el tono. Claro. Es el verbo. Sí. Igual como la fe es el verbo, son acciones detrás de una convicción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede expresar? Y lo lindo, Vanya, es que los seres humanos tienen generalmente cinco posibilidades de lenguaje de amor. Hay cinco lenguajes. Sí. Y no todos son palabras de afirmación. Puede ser algo diferente. Tiempo de calidad. Ella saca tiempo conmigo y se siente y me escucha y tal vez tiene una mirada de estéril, de vidrio, pero ahí está. Ahí está. Sí. Está conmigo. Y yo creo que la familia se da cuenta de esto. Yo creo que tú tienes total razón, porque es de nuestro conocimiento que hay muchas personas en el pasado diagnosticadas con una esquizofrenia y maravillosos músicos, maravillosos poetas. Ella puede empezar a escribir. Ella te está escuchando, Jason. Exactamente. Ella puede empezar a escribir poesías para sus hijos en vez de tanta habla que escriba, ¿no? Así que, querida amiga, oiga, imagínense qué bendición poder escribir unas poesías para sus hijos. Es una forma de comunicación también. Gracias. Es correcto. Gracias por esta pregunta tan importante. 1-888-727-8424. Una persona escribe lo siguiente, Jason. La iglesia dice que tenemos que congregarnos solo los sábados y que las iglesias que se congregan los domingos están pecando y están rompiendo el mandamiento, el cuarto mandamiento. ¿Qué, Jason, piensa de esto, por favor? Bueno, mira, yo tengo muchos amigos de la iglesia donde genera el concepto de que tiene que ser el sábado y no el domingo. Y con todo respeto, yo llevo la convicción de que no es literal tanto en el día de hoy, sino que el principio de un día, el principio de tener un día por semana, es necesario o es más importante. Para algunos, en esa denominación, y lo digo con todo respeto, ellos tienen derecho a su opinión. Yo no estoy quitándoles su opinión. Yo difiero, yo al leer la Biblia, entender el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo sé que la sociedad está compuesta de influencias diferentes y también de fuerzas sociales que exige que toda la sociedad no puede acomodarse en la misma agenda. Imposible, vaña, imposible. Para decirle, por ejemplo, a una compañía que no puede trabajar el sábado cuando la mayor cantidad de ganancia y tráfico para esa compañía es el sábado y domingo? Sí, ya, claro. ¿Por qué? Por los patrones sociales. La gente, por ejemplo, si la gente va de compras a, puedo decir, Walmart, por ejemplo, y digamos que el sábado y domingo después de mediodía son los tiempos más ocupados para esa cadena, simplemente la iglesia no puede poner tanta presión sobre la sociedad porque desde cuando Jesús entró a la fotografía en nuestra, en nuestra vida. Sí. Él, él, él destruyó los patrones y con esto también los patrones sociales. Entonces, para Dios, él dice, mira, el sábado no fue hecho, o no, nosotros no fuimos hechos por el sábado, sino el sábado es para nosotros. Sí. Entonces, por eso difiero en cuanto al qué día. No es el día específico, sino el concepto de tener un día, no el sábado, sino tener un día. Sí, claro. Pero estoy de acuerdo con ellos en qué sentido. En el sentido de no el sábado, pero a veces yo soy culpable, Vanya, de romper el concepto de no guardar un sábado. Yo soy culpable de, de, de trabajar el sábado, de viajar el sábado, o en este caso el domingo. O sea, yo, de lunes a viernes, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí y estoy levantando fondos, estoy dando clases, etcétera, etcétera. Y luego sábado y domingo estoy viajando, domingo predico y luego vuelvo el lunes. Esos son siete días a veces. Y a mí me cuesta mucho sacar un día y dedicar solo un día para descansar. Yo soy culpable. Yo lo, yo lo confieso a la gente. Sin embargo, yo, yo trato de, de, de mejorar en ese sentido. Yo no soy santo, pero estoy de acuerdo con ellos porque la gente, la gente se quema, la gente se quema. Y no eres el único, no eres absolutamente el único. Pero, bueno, luchamos, ¿no? Obviamente. Gracias, Jason, por esta información. Tenemos una persona en línea, creo. Quiere hacer una pregunta a Jason también. Adelante, por favor, amiga. Oh, buenos días. Tengo una pregunta porque estoy teniendo problemas con mi esposo. Ya tenemos 17 años de casado y él ha seguido usando droga, pero ha hecho cosas en estos días, hasta ayer, que son ofensivas ya para mí. Me echan, me echan la culpa a mí de todas las cosas. Me dicen, no me arreglo porque no, no alcanza ahorita el dinero como estamos. Entonces, le digo, ya, ya me cansé, lo que siempre es mi culpa. Si compro o no me compro, si, si hago o no hago, de todos modos es mi culpa. Y en frente de otras personas, con otras mujeres, y de todos modos, la otra persona, pues, le corresponde. Y yo ahí, y le digo, ¿para qué yo estoy luchando? ¿Para qué le estoy pidiendo a Dios? ¿Para qué me estoy cuidando de rodillas? ¿Para que Dios nos bendiga? Y a fin de cuentas, tú cualquiera miras y te vas. Amiga, lamento mucho escuchar que tú estás en esa batalla con tu marido. Me dices que ya llevan 17 años de casados, ¿correcto? Sí, 17 años de casados. ¿Hace cuánto, hace cuánto tiempo comenzó a usar drogas? Pues siempre he usado drogas. ¿Hace cuánto tiempo comenzó a usar drogas? Siempre, dijo. Siempre he usado drogas. Muy bien, entonces, ¿él sabe que tiene problema o no sabe que tiene problema? Pues, yo, hemos hablado y nomás excusa las preguntas, las excusas. Hemos tratado de hablar con pastores, sí. Pero, pues, él nomás no quiere ser responsable de sus mismos actos. Es lo que yo me digo. No es un niño que diga que tiene 17, 18 años, 20 años. No, ya está grande. No, yo entiendo, yo entiendo. No se hace responsable por lo que está diciendo. Pero, por lo menos, ¿él reconoce o no reconoce que sea un problema en su vida? No. No, no reconoce. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Él te ha sido o no te ha sido infiel? Pues, yo creo que sí, porque la actitud que toma, no necesita uno mirarlo a la otra persona cuando mira que te está faltando al respeto. Te llega y te comienzas a decir de la comida, que siempre la quemas, que mira, tú no te arreglas, pero pues no hay dinero para arreglarse uno. Claro, no, yo entiendo, pero mi pregunta es si tienes evidencia acerca de un engaño, infidelidad o algo por el estilo. La otra vez, por eso cambié mi teléfono, porque me mandó una mujer a mi teléfono un texto, me dijo, un TAS, una mujer a mí, un TAS, puedes hablar o no puedes hablar. Y yo bloqueé mi teléfono y le dije, no lo voy a poner. Y me mandó otra vez otra vez la mujer y me dijo, ¿por qué cambiaste ese número de teléfono? ¿Él no tiene su propio teléfono o sí tiene su propio teléfono? Sí, sí tiene su propio teléfono. Mira, yo, a mí me preocupa mucho porque si él es una persona atada a las drogas, siempre lo ha sido. Y hay posibilidad de engaños, ¿prové o no provee económicamente? Pues sí, sí trabaja, es el que está trabajando ahorita. ¿Otra vez no lo capté? Sí. No, sí, sí trabaja, es el que está proveyendo. Él está proveyendo, pero no suficiente para que te arregles, ¿correcto? Pues no, porque yo ahorita como apenas comenzó el año, entonces he tratado de buscar trabajo a la agencia y me dicen, ahorita está todavía despacio. Entonces yo me tengo que esperar y tengo que seguir mientras él me está maltratando y yo quisiera salirme y pues arreglarme todo, pero también yo tengo que esperar algo, que miro que los biles están ahí, que se tiene que pagar la renta, que se tiene que hacer esto. Y mientras el hombre no mira, no mira que yo estoy poniendo de mi parte para la relación, para no decir, oh, primero soy yo y después las cosas de la casa, primero soy, es mi droga y después lo demás. Pero yo estoy dejando de hacer mis cosas para que haya, para la casa, porque no puedo trabajar ahorita, porque está despacio, los trabajos. Pero él no lo mira así. Él no lo mira así nomás, porque tú prendes la luz, porque no abres las ventanas, porque yo me quedo sola en las noches, yo nomás estoy sola y él trabaja de noche. Pues mi pregunta es, aquí va mi pregunta más importante, si no provee suficiente para cubrir todas las cuentas financieras de la casa, el drogadicto, si está utilizando drogas, está utilizando dinero que puede usarse para las cuentas mensuales, en su droga, en su hábito, hay mujeres que están conectándose con él, o por lo menos comunicándose con él. Entonces mi pregunta es, ¿deseas estar con él, sí o no? No, yo no quiero. Entonces, ¿cuál es la pregunta tuya? Eso es lo que me está doliendo ahorita, decidirme, ya me estoy decidiendo a, pues me tengo que ir, le estoy diciendo a Dios, ayúdame, ayúdame a encontrar dónde moverme, ayúdame a encontrar trabajo para salirme de esta relación. Ya no puedes, le estoy diciendo Dios, tú no puedes decir que nunca oré, que nunca me puse de rodillas por esta relación, por este matrimonio que yo no lleve a la ruida, que yo no lleve al fracaso. Realmente tú no puedes regalarle la vida a un hombre, y que todos tus sueños se pasaron, esperando que la persona quiera, si en verdad la persona no quiere. Amiga, mira, si él no desea cambiar, aquí está el asunto, si él no desea cambiar, es muy probable que nunca cambie, hasta que él quiera cambiar. Lo que pasa es que nadie cambia, hasta querer cambiar. ¿Tú tienes a un pastor, o no tienes un pastor con el cual tú puedes hablar? Hablé ayer con él, pero ya no me contestó para atrás. Bueno, yo sacaría una cita presencial para que no se escape. Le preguntaría directamente, le pondría todo el caso frente a él, y pedirle el mejor consejo para tu beneficio y tu bienestar espiritual. Nunca le conviene a ninguna mujer estar en una situación abusiva con un hombre que no provee, que un hombre que con sus palabras está abusando a su esposa y siendo adicto a las drogas. Hasta la fecha, yo nunca he escuchado que le convenga a una mujer estar atada a una situación así, porque él había roto su pacto con ella, que es cuidarla, que es forjar un camino junto, saludable. Entonces, voy a orar por ti, pero mi sugerencia es que tú hables directamente, presencialmente con el pastor o la pastora, cara a cara. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú intervengas y que tú hagas algo milagroso en la vida de esta mujer, y que tú les hables a los dos, de alguna forma, milagrosamente, si puedes reconciliar esto, salvándolo, liberándolo, gloria a Dios. Y si él rehúsa cambiar, te pido que tú guíes a esta mujer para que los caminos sean ordenados por Jehová. Guárdala, guíala y dale tu sabiduría. Bendice, Señor, a cada oyente que está escuchando mi voz. Yo bendigo a cada uno también. Y te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a Radio Nueva Vida, Radio Luz. Bendice a Baña y también todo el equipo de esta linda cadena. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Hermana, no se vaya, quede en línea, por favor. Bendiciones a todos. Gracias, Jason. Será hasta la próxima, entonces. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.